saludos mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos por mi gente empecemos con el vídeo por mi gente como dice el título del vídeo me monetizaron mi canal pero no fue hoy ni ayer ni el mes pasado fue el 28 de febrero y este fue el mensaje que youtube me envió veamos enhorabuena hemos aceptado tu solicitud para unirte al programa para partner de youtube enhorabuena hemos aceptado la solicitud de tu canal javier peralta tv para para formar parte del programa para partner de youtube a partir de ahora podrás monetizar tu contenido en youtube primero echa un vistazo al centro para creadores para estar en contacto con el equipo de youtube y otros creadores como tú también te recomendamos que consultes el centro de ayuda para obtener más información sobre cómo obtener ingresos en youtube por ejemplo el tipo de contenido que puedes monetizar las diferentes formas de monetizar en youtube como monetizar vídeos específicos acceso a la guía sobre los iconos de monetización al igual que haces con el resto de aspectos relacionados con youtube usa tu sentido común utiliza el sitio web de forma adecuada y respeta a los demás usuarios cuando eliges el contenido que quieres monetizar estamos deseando colaborar contigo muchas gracias el equipo de youtube por mi gente aquí dice youtube estamos deseando colaborar contigo pero ya hace este par de meses que estamos colaborando trabajando junto y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Cualquier información para tener tu canal organizado, solo déjame saber en los comentarios. Bueno mi gente, hasta la próxima.